El ex candidato al Congreso por el Frente Amplio, Carlos Honores, denunció que el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros órganos jurídicos son instituciones apristizadas y eso garantizaría la impunidad de Alan García. El APRA maneja, domina justamente estos sectores, la pristización del Poder Judicial y el Ministerio Público no es un problema de ahora, por eso aquí hay una contienda, impunidad versus justicia y que no se hable solamente de uno, que porque tiene el rostro cetrino o porque de una u otra manera representa a los sectores que no son de la naturaleza y de la envergadura de Alan García puedan estar pasando piola como lo viene haciendo. El conocido abogado además sostuvo que pese a muchos indicios de enriquecimiento ilícito, aún Alan García no ha sido investigado seriamente. Al menos hablamos jurídicamente de igualdad ante la ley, aunque yo no creo que pueda existir igualdad jurídica dentro de un marco de desigualdad social, pero al menos que se trate de cumplir que cuando llueve todo se moja, que todos sean investigados de la misma forma, porque el señor viene como testigo y se va libremente, ¿no? Y con él no hay ningún apercibimiento ni nada. Honores Iglesias participó junto a un grupo de jóvenes en el debate corrupción, causas y efectos, más allá de la coyuntura.